Entonces el que andaba con él, quería doble porción, dice la escritura que hizo 16, más una, en vida hizo 16, más hizo una también cuando ya soloraron los huesos. Imagínense el poder que Dios lota a nosotros, que hasta muertos los huesos tienen poder. Dice que Eliseo estaba muerto, soloraron los huesos, y venían unos individuos, que venían persiguiendo a los otros y traían un muerto que a enterrarlo iba, cuando vieron que los otros los venían atacando, tiraron el cuerpo y cayó en el hoyo donde estaban los huesos de Eliseo. Y cuando la carne topó los huesos de Eliseo, ese hombre resucitó. Se imaginan, ese es el poder que Dios quiere que usted traiga, ese es el poder que quiere que nosotros traigamos, el poder que les ha dado a ellos. Cristo resucitaba, y dijo Cristo, ustedes harán mejores cosas que yo, mejores, mejores cosas que yo. Pablo dice en la Escritura, fueron 14 muertos que resucitaron. Se imaginan, pero también, si ellos eran personas como nosotros, y yo los escuchaba. Eso es lo que quiere Dios, que usted traiga ese poder. Que si usted se murió una persona, usted va con esa fe que trae el poder de Dios y se hinca a orar, y pone la mano en esa persona y esa persona resucita. ¿Por qué? Porque es portador de la gloria de Dios, es portador del poder de Dios. Dios, nosotros pasamos a la vida de salvación y a la vida de salud. Este camino es un camino de bendición. Cuando usted pasa a la mano de Dios, pasa a ser bendecido, pasa al camino de la bendición. Elijamos nosotros entre la bendición y la maldición del trinomio 11.26. Y nosotros, cuando aceptamos a Cristo, vivimos en el camino de la bendición. Cuando nos salimos de Cristo, pasamos al camino de la maldición. Allá agárrese. Le van a suceder cosas porque Cristo se va a apartar de usted. Dice que cuando el pueblo de Israel hacía lo malo, cuando el pueblo de Israel hacía lo malo, Dios se apartaba de ello. Y iba en favor de aquellos que atacaban al pueblo de Israel. Oiga, iba en favor de aquellos que atacaban al pueblo de Israel. ¿Por qué él se enojaba? Porque el pueblo de Israel eran los niños consentidos de él y le fallaban, lo traicionaban. Así mismo es el pueblo de Israel, es usted. Así mismo ahora usted es el niño consentido del Señor. Nosotros somos los niños consentidos del Señor. Por eso cuando lo traicionamos, él se enoja. Por eso nosotros tenemos que ser fiel al Rey de Reyes y Señor de Señores. Denle palma en esta noche y vengan a parar la liberación. Vengamos todos ante la fe, damos la palabra de oración. Vengamos a parar la liberación. Vengamos todos al frente, vamos a orar. Vamos a orar en esta noche. Vamos a orar en esta noche. Vamos a orar en esta noche. Levanten sus manos, cierren sus ojos. Padre amado, bendito, poderoso. Yo en esta noche, Señor. Yo te ruego, Señor. Que lo unas a él desde la mollera hasta los pies. Que le des la unción del vaso y la unción de los huesos. Que derrame tu santo espíritu sobre él. Desciende tu presencia sobre él en el nombre de Jesús. Yo te lo ruego, Padre. Que todo espíritu, Padre maligno, que quiere entretener su salvación. Se ha echado en el nombre de Jesús. Se va a jugar en el nombre de Jesús. Padre, toda aquella cadena que impide la comunión entre él y tú, Padre amado. Se ha reventado en esta noche. Que se ha liberado, Padre. En el nombre de Jesús. Baptízalo con tu Espíritu Santo. Baptízalo con tu poder. Dale la unción. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor. Padre bendito, tú que eres grande y poderoso. Yo te ruego, Padre poderoso. Levante las manos, hermano. Yo te ruego, Padre poderoso, bendito. Que desciendas tu presencia sobre él, Padre. Que desciendas tu unción. Que llene su vaso. Que llene su hueso. En el nombre de Jesús. Descienda, Espíritu Santo, sobre él y tócalo. Libéralo. En el nombre de Jesús. Reviando cadenas. Toda cadena y ataduras. En el nombre de Jesús. Se va a tomar. Es perigual. Que quiera. Que quiera perturbar la salvación. En el nombre de Jesús. Se va a jugar. Límpialo, Padre Dios bendito. Tú que eres grande y poderoso, Padre. En el nombre de Jesús. Yo te ruego, te ruego, Señor. Te ruego, Padre amado bendito. Que desciendas de tu presencia. Que desciendas de tu poder. Que desciendas de tu unción. Usamanda ramayashohasha. Oh, rabayashamakandakaya. Oh, rababayashayabashohasha. Bendito Dios, poder. El poder de Dios. Aleluya, aleluya. Bendito Señor Jesús. Yo te ruego, Padre amado bendito. En el nombre de Jesús. Está tocando. Él está tocando. Está tratando. Oh, yo te ruego, Padre amado poderoso. Aleluya, que desciendas de su poder sobre él. Que desciendas, Padre amado bendito. Que desciendas de tu unción. En el nombre de Jesús. Oh, toca, 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 Espíritu Santo. Mayasakayashohasha. Oh, santo bendito Dios, Padre. Tu presencia está aquí. Desciendas de tu unción. Oh, santo Dios bendito, Padre, Dios. Tú eres grande, Padre. Tócalo, tócalo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Libéralo en el nombre de Jesús, Padre. Llénalo, llénalo, llénalo con tu Espíritu Santo. Llénalo, su hueso. Llénalo, su vaso. Oh, tócalo, Señor amado. Llénalo con tu poder, Padre. En tus manos yo le encomiendo, Padre, Padre. En tus manos yo le encomiendo, Señor bendito. Que sienta tu presencia en todo momento. Que sea portador de tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Se mojera todo el Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Jesús. Se revienta la cadena y se libera en esta noche. En esta noche la unción de Dios. Derramándose en el nombre de Jesús sobre Él. En el nombre de Jesús, Dios tocándote. En el nombre de Jesús, Dios llenándote. Reciben a ti, no, Espíritu Santo. Reciben el poder de la unción de Dios. Oh, Shamaia Shohas. Oh, gracias, Señor. Santo Dios, Padre poderoso, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, bendito Padre poderoso. Tu eres grande y poderoso, Señor bendito. Tócalo, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Tú, Padre, llenas sus huesos. Llenas sus vasos. En el cielo de tu Espíritu Santo sobre Él. Padre poderoso. Que a través de ella, Padre, hay muchas almas que escuchen tu mensaje, Padre bendito. Que cuando esta voz de esta mujer salga a hablarle a aquel que no te ha conocido. Esa alma reciba la salvación a través de ella. Úsala, Señor. Úsala en el nombre de Jesús. Úsala, Padre. Dale su unción, Padre. Dale su unción en el nombre de Jesús. Llena en el nombre de Jesús. Padre amado, bendito, poderoso, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, tú que eres grande y poderoso, Padre poderoso. Llena a la Señor bendito de tu Espíritu Santo. Llena el vaso, Padre. Llena los huesos. Dale la unción, dale la unción, Padre. Que a través de esas almas, Padre, que le abren al necesitado. Dios mío, dale ese valor. Dale el Espíritu de poder, Padre. Que salgan a predicar tu palabra. Que traigan almas a través de ellos. En el nombre de Jesús, te lo ruego. Dale su unción, dale ese poder. Dios amado, bendito, de conquistar almas para ti, Señor amado. Toca y llena, Padre. Toca y llena en el nombre de Jesús. Padre amado, poderoso, en el nombre de Jesús. Yo también te ruego por él. Te ruego, Padre poderoso, en el nombre de Jesús. Que remientes cadenas, Padre. Que toda aquella cadena, Padre. Que estés, Padre, atándolo para que no tenga comunión contigo. Se va a reventar en esta noche, Señor. Que se vaya, Padre poderoso. Todo este espiritual que esté trabajando en contra de él, Señor. En el nombre de Jesús, llena a los padres poderosos con tu poder. Te sienten de tu opción. De la ilusión, de la ilusión, de la ilusión, del paso. En el nombre de Jesús. Oh, Raba, 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 Isha. Oh, Shama, Kaya, Shanda, Ramaya, Soha, Shana. Oh, grande, so, Señor, grande. De la ilusión, y tócalo. Toca, Padre Espíritu Santo, bendito. En el nombre de Jesús. Tócalo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, déjalo libre, Padre. Dale el partismo del Espíritu Santo. Dale el partismo del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, partízalo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, dale la opción de los huesos, la opción del paso. Tócalo. Tócalo en el nombre de Jesús. Reventa cadenas en esta noche, Padre. Que con toda la autoridad, Padre poderoso, sea liberado en el nombre de Jesús. Que todo el espíritu espiritual se vaya a jugar en el nombre de Jesús. Limpiamos, Padre. Reventa cadenas en el nombre de Jesús. Dale el espíritu de poder, Padre, en el nombre de Jesús. Dale el espíritu de poder, en el nombre de Jesús. Que predique tu palabra sin miedo. Que a que hable, Padre, a todo aquel que no te ha conocido en el nombre de Jesús. Te ruego, Padre amado poderoso, por este joven, Padre amado bendito. Que seas tú, amado Dios bendito, llenándolo y dándole las fuerzas, Padre. Dale, Padre poderoso, es unción del vaso, es unción de los huesos. Llénalo desde la bollera hasta los pies, Señor. Dale tu poder, Padre. Este joven, Padre, que sea una base. Que sea un vaso para aquel, Padre, que no te ha conocido. Para aquel necesitado, Padre. Dale el espíritu de poder, amado Dios, que predique tu palabra. Que el, Padre, traiga almas a tu templo. Que el traiga almas a tu templo. Levántalo, Padre, levántalo, levántalo con tu espíritu santo. Llénalo a predicar tu palabra en esas calles, en esos departamentos, en esas casas. Que a través de este joven, sea un vaso, amado Dios bendito, en el nombre de Jesús. Trayendo almas a que vengan a convertirse a este lugar en el nombre de Jesús, Ramayas Hojas. Oh, sí, Señor. Oh, Dios poderoso, bendito, yo te ruego, Padre. Te ruego por el ángel de la iglesia, Dios bendito. Yo te ruego, Señor, pastor Dios mío. Que lo vienes de tu presencia, Padre. Que le dejes la unión de los huesos y la unión del vaso, Dios mío, Padre. En el nombre de Jesús yo te ruego, Dios amado, Dios amado, bendito. Que tú, Padre poderoso, le traigas almas verdaderas que quieran servirte de corazón, Padre, Padre. Y en el nombre de Jesús yo te ruego, Padre. Te ruego por él, amado Dios bendito. Que seas tú, Padre, Padre. Jesús, santo, lo siempre, Padre, en tu predicación. Seas tú dándole temas, Padre, en tu predicación. Padre, amado bendito. En el nombre de Jesús yo te ruego, Padre poderoso. Que seas tú, hablándole a tu siervo. Seas tú, Padre. Dándole fuerza a tu siervo. Volándole el Espíritu Santo de Poder en el nombre de Jesús. Dale almas en esta congregación para que él pueda pastorear, amado Dios bendito. Trae almas, Padre poderoso, en el nombre de Jesús yo te ruego. ¡Gracias! 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 grande sos Jesús grande sos Jesús no temas dice el Señor que en nombre de Jesús te traeré te traeré almas que me adoren que me dejan alabanza traeré interas de corazón dice no temas que los que se fueron se han ido porque no se los fijaron en este templo ellos eran pelea contra ti eran vasos de Satanás ellos en vez te daban una palabra de aliento te daban decepción ellos venían a pelear contra ti por eso yo los aparté de ti porque eran una pelea contra mí dice el Señor eso te da de almas te da de almas mi Dios de verdad y soy Jesús tu ramada y soy en nombre de Jesús te podemos adorar Padre en el nombre de Jesús denle palmas a Cristo hermano denle palmas en el nombre de Jesús aquí dejo mi tiempo hermano bendito ser el Rey del Rey y el Señor que el Señor me las bendiga y la paz de Dios esté con ustedes Dios te bendiga 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 Dios te bendiga